muy buenas cazalobros que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver The Jumping Sashii, soy el Sephiox y vamos a conseguir un platino, sorry, vamos a conseguir un platino fácil y rápido vamos a ver que lo que hay que hacer que básicamente es dejar pulsado la equis hasta que el contador llegue a 500 así que vamos a darle a estar vamos a pulsar la equis y en más o menos dos minutos y menos de tres eurillos tenemos un platino bastante fácil, absequible y para toda la familia. Delicius y ahora 25 más o menos nos va dando un trofeito hasta que sube super delicius y ahora ya creo que son de 50 a 50 no lo recuerdo pero no es relevante simplemente dejamos pulsar la equis hasta llegar a 500 mega delicius aquí viene otro amazing delicius que ya os digo es el típico platino easy que los estudios hacen pues para ganar ellos dinero con un mismo fondo simplemente cambiando cambiando el elemento saltador y bueno ellos ganan su dinero nosotros nuestro platino y bueno cada uno busca lo suyo así que bueno aquí tenéis un platino fácil de dos minutillos llevamos ahora mismo dos minutos en los turnos son más rápidos los no turbo son más o menos tres minutos en dos minutos y medio tres Quindi Maggi 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 De maggi Sashimi Inside Out Sake Sushi Ya tenemos 400 Y en un minuto dejo más 50 segundos más Tenemos ya el platino Ebi Sushi Shiken Sushi Salmón Skin Sushi Y se viene el platino que estoy hambriento California Roll Y Now I'm very hungry Así que nada gente, esto ha sido el platino fácil y rápido Espero que os haya gustado Si os ha gustado que le deis a like y compartáis que os suscribáis Que es totalmente gratis si no estáis suscritos Y ayuda muchísimo al canal Así que nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós Gracias por ver el video.